Continuamos con Dishmo World 3 y porque estoy acá y no en el gimnasio legendario, y eso es porque así nos es más fácil ir a... ...eh... ...eh...hacia Gamebook, disculpen, no me acordaba. Weee, vuelta innecesaria. No, por aquí no es. Disculpen. Soy un poco manco. Bien, aprendido a vacuum canyon. No, por acá. Ahí está la posada. Mmm, me equivoqué, por acá no es. Disculpen. Es que en serio, estoy muy manco, estoy muy manco. Pero muy manco, eh. Que recién me levanté. Venimos por acá. Ahí hay un cofre que ya agarré. Disculpen. Vamos, que tenemos que derrotar al líder Gamebook y entonces ya podemos usar la mierdecilla esa para ir al mundo real. Ahí está. Por cierto, también conseguí a Pai Dramon ya. Pai Dramon, mierda. Eh... Imperial Dramon. Que se consigue cuando tiene nivel... ...nivel 50 con la evolución de Pai Dramon. Hola, puto. Nada. Hola, puto. Hola, vamos. Ah, chavales, esta será Gamebook. Tira muy para lo militar, eh. ahí está vamos a descansar acá además de que este líder tira mucho a Lance miren a Lance de Pokémon venga empieza muy fuerte no hay problema hijo de puta tiene el contraataque ahí está vamos a recargarlo y ala listo su primerísimo muerto uh metal este mon tengan cuidado porque este se puede curar en serio este jefe para mi tira mucho a ser Lance porque va en plan ahí de ser el puto amo de tenerla bien gorda y todo eso ala muerto y ahora el último quien es Antilomon bien uff mierda bueno no importa tengo ahora Greymon vamos a ver disco de vida RISON FIRE RISON FIRE ala ala que este combate es muy fácil hijo de la gran puta hijo de la gran puta es que soy hijo de puta es que soy hijo de puta a ver ahí está muerto ya está tenemos los cuatro pines chamanes ya tenemos los cuatro pines chamanes hemos completado lo que sería amateur eh a matar a su mierda eh azúcar muy bien esperen que haga una pausa bien ahora tendríamos que ir a la mina culo la mina la mina culo ahí está la mina de culo ah la mina culo Ahí está Vamos a ver Muy bien Venimos por acá No, acá vamos al gimnasio, disculpen Es que sé, estoy muy manco Acá está ¡Hola, puto! Vale, venga, vamos Vamos a dejar hasta acá esta parte